Voy a pedir su panahuana, voy a quedarte bebé Voy a cortar un ramo, voy a trabujar su querer Voy a bailar por los yañones, en el agua de tul Voy a pintar los panáqueles, como los del cielo azul Voy a pintar tus cariñitos, como cojo tuyo en el mar Y voy a hacer un traje, no voy a hacer una tienda tan ala Voy a pedir mi mano viene Va, 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 va Y cuando tenga tu permiso voy a volar por mi azul Para buscar a mi destino de color que quieras tú Voy a meter tu cariño como con tuyo en el mar Y voy a hacer otra genovia con una de planta nada Y acariciarte en la mañana como la Venga se que mi mano viene Vamos a tomar yo con palos pa' que me quedan por siempre Acompañar a pobres Acompañar a banana Viene a pedir mi mano, viene Acompa ya, se fue, Acompa ya, banana Acompa ya, orejo, Acompa ya, banana Acompa ya, se fue, Acompa ya, banana Acompa ya, orejo, Acompa ya, banana Acompañar un secreto